¡Gracias! Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Hoy en un día lluvioso y tal. ¿Bien? Ahora que ya estáis bajo cubierto, bien, ¿no? Pero esta mañana igual habría sido un poco más... Yo personalmente he salido de casa con gafas de sol para que veáis lo atento que estoy yo también al tiempo. Yo es que soy hombre de G, yo digo, bueno, me da igual que sea invierno, yo voy con gafas de sol, ¿sabes? Ya saldrá el sol. Perdonadme un segundo, que se me ha movido todo. Aquí. Vale. Perdonad. Vale, ya estamos. Deciros que si veis que voy un poco rápido es porque parece ser que tengo fama de que me enrollo mucho y me han dicho que la batería del pinganillo tiene lo justo... Así que si... Ya me han dicho que como empieces a notar que se corta ya es como que el señor te está dando una señal de venga, vamos para casa que hay que ir a por el pollo. ¿Vale? No sé si ha sido algo que ya se va a aplicar a todos o es que ya tengo yo la fama y ya no me la quitan, ¿no? Pero hoy, como veréis, no hay nada en la pantalla. No es que vayamos a estar teniendo problemas técnicos ni nada por el estilo. Es que hoy, pues, os vais a tener que conformar conmigo. Ya sé que otros domingos, pues bueno, dicen, mira, pues, es más bonito mirar PowerPoint que mirar a la cara de Miguel. Yo lo entiendo. Pero hoy, lo siento, pero va a ser un poco más... personal, vamos a decir. ¿Vale? Y es que hoy me siento muy bendecido de poder tratar el pasaje que vamos a tratar hoy. Me hace gracia, lo decía Cristian, lo que... Siempre como... Orar por lo que yo he podido trabajar esta semana en el pasaje. Para mí siempre lo que me hace gracia es que realmente es Dios trabajando en mí. A través del pasaje, no al revés. Y es a la que yo me dejo trabajar por el pasaje y por el Espíritu de Dios que puedo traer algo que valga un poco la pena. Porque es... La idea es que sea el Espíritu de Dios que hable a través de mí, que no sea yo las conclusiones que yo he podido sacar como hombre, como persona, aquí. Entonces, me gustaría que pudiéramos empezar leyendo el pasaje que está en Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Y es que, claro, si veis en el boletín, pone el título de predicación que se llama Prólogo. ¿Vale? Que sé que no es, a lo mejor, un título muy espiritual o muy teológico o algo así. Pero es que realmente este trozo del libro es un prólogo que nos introduce al resto del libro. Y, claro, os preguntáis ¿por qué Juan sintió la necesidad de hacer un prólogo? porque hay otros evangelios que empiezan ya directamente en linaje. Porque hace mucho tiempo un señor se juntó con otra señora y salieron otros tantos y tal. O sea, ya van directamente a... Pero aquí hay un prólogo distinto. Porque realmente un prólogo se nos da como para ponernos un poco en contexto. Cuando hay un prólogo en un libro es para que luego podamos entender todo lo que va a pasar después. Lo que nos habla Juan en estos primeros 18 versículos él lo va a ir desarrollando a lo largo del resto del libro. Entonces, si ahora nos ponemos en contexto y entendemos la dirección a la que va a ir luego vamos a poder ir entendiendo todo muchísimo mejor. Y es por eso que... Y es curioso que algo que de primeras yo muchas veces... Prólogo. Ah, bueno, venga. Esto rapidito que quiero ir a la chicha. Curiosamente en la línea que vamos a ir este año que si no recuerdo mal es siguiendo las pisadas de Jesús este prólogo es tan insignificante que lo vamos a tratar dos domingos seguidos. Curioso, ¿verdad? Es curioso como cuando a veces y mi mujer y yo a veces leyendo la Biblia que es como esto aquí no un prólogo o algo así o hay ciertos pasajes o ciertas cosas y no voy a encontrar yo nada. Esto es de transición. Para la que nos ponemos honestamente delante de la palabra de Dios y nos ponemos en un lugar de Señor muéstrame es increíble como Dios nos habla a través de estas cosas. Y cosas que parecían pues sin más cobran nueva vida. Bueno, sin más preámbulos. Versículo 1 En principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él este él es Jesús o el verbo en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. En otra traducción alternativa menciona extinguirla como no han podido entenderla. ¿Vale? Seguimos. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él pero el mundo no lo reconoció. Vino lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron. Más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana sino que nacen de Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al hijo unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en grito proclamó este es aquel de quien yo decía el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia pues la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. a Dios nadie lo ha visto nunca el hijo unigénito quien es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. De verdad no puedo expresar cuánto me gusta este pasaje y lo curioso que me resulta porque también es un poco el tema de así de primeras puede parecer como un pasaje como muy normalito estructuralmente vamos a decir pero es curioso como aquí Juan usa una estructura como bastante creativa lo siento va a sonar como un poco una palabrota pero me dijeron que esto es una estructura quiástica ¿no? que cuando me dijeron fue como ostras pero ¿qué quiere decir una estructura quiástica? ¿vale? yo para mí para entenderme yo porque yo soy un poco así lo veo como una hamburguesa ¿vale? tú tienes la hamburguesa tienes pan por arriba y por abajo luego tienes por ejemplo queso por arriba y por abajo luego tienes lo verde por arriba y por abajo y luego en el centro está la chicha ¿vale? lo central pues esto es lo mismo hay patrones que se repiten pues primero está hablando de la identidad y misión del verbo luego nos está hablando de alguien llamado Juan que está dando testimonio de este verbo luego nos está hablando hablando de la encarnación del verbo y después la chicha es la respuesta al verbo cuando lo vemos así vemos que este pequeño prólogo nos está digamos haciendo un poco un cuello de botella hacia algo que quiere que sea importante porque realmente es clave para entender todo esto es clave para nosotros y claro he de ser honesto lo he pasado mal esta semana porque no quiero hacer spoilers de la semana que viene entonces claro es como para mantenerme un poco en línea ¿vale? aunque pueda ser esto un poco prólogo de la semana que viene no desconectéis porfa ¿vale? porque también va a haber hay suficiente hoy como para iros comidos la identidad y misión está en versículos 1 y 5 y 16 y 18 el testimonio de Juan está en versículos 6, 8 y 15 la encarnación del verbo 9 y 10 primera parte y el 14 y la respuesta al verbo versículos 10 y 13 pues claro todo esto es como muy técnico y de repente pues claro oye Miguel tú nunca nos empiezas aquí con un tema tecnicismo ¿qué te ha pasado? ¿vale? pero creo que es importante identificarlo porque si luego después queréis mirar un poco más todo esto creo que es importante que no sea solamente pues vengo a alimentarme el domingo y de lo que he podido recibir el domingo pues seamos con perdón un poco vacas que tienen cuatro estómagos mastican digieren vuelven mastican digieren vuelven mastican digieren y que lo que podamos recibir hoy igual que cualquier otro domingo cualquier otra cosa que no sea solamente ah mira que bien me he quedado sino que podamos coger otra a ver ¿qué era esto que decía lo de queástico hamburguesa o lo que fuera? ¿qué puede ser esto? a ver lo que dice de Juan a ver qué dice de y así tenerlo identificado y poder realmente degustar degustar la comida que Dios nos puede estar dando entonces como he dicho hay como cuatro puntos importantes primer punto y creo que esto va a sonar muy obvio pero es clave y ahora que tengo todavía vuestra atención si te tienes que ir con algo claro es esto Jesús es Dios ya sé que puede sonar una obviedad ¿vale? porque claro todos hablamos que sí que Jesús es Dios estamos aquí porque creemos en Dios bla bla pero claro ¿os podéis creer que todavía hoy en día dos mil años después todavía se está debatiendo quién es Jesús? ¿sabes? porque hay algunos que dicen que era un revolucionario hay algunos que decían algunos dicen que era como el precursor del comunismo o del socialismo o alguna cosa de estas que era un hippie que era un tío muy guay que bueno otros ya se van aquí con el rollo del código da Vinci que si la Yoconda de que si estaba casado que si con María Magdalena o lo que fuera y tal y es curioso estuvimos en un museo musical que se llama 33 que habla sobre la vida de Jesús está muy bien os recomiendo que lo podáis ver y hay un momento en el cual están como un montón de gente debatiendo sobre quién es la figura de Jesús y es muy curioso como los actores que representan un poco lo que es el diablo y todo eso son los que están moviendo todo esto y cuando alguien decía la verdad apartaban las cámaras de ahí entonces el hecho de que tengamos que repetirnos y que aquí pensemos está poniendo en contexto Juan es clave que tengamos muy claro que Jesús es Dios pero claro Jesús es Dios vale pero a la vez Jesús no es el Padre porque claro el principio era el verbo y el verbo estaba con el Padre y el verbo era el Padre ¿no? o sea nos cuesta entender de ahí lo del tema de la Trinidad de ahí el hecho de que nosotros estamos todavía en oscuridad y no entendemos a Jesús no entendemos este concepto de Dios que es uno pero que son tres que son independientes pero no lo son que hasta yo me lío hablándolo pero de ahí está hablando que Jesús es la luz si queremos poder entender estando en oscuridad necesitamos luz yo no sé vosotros pero yo a veces intento por casa por pura pereza cuando me levanto en medio de la noche y tengo que ir a por agua y tal intento no entender la luz porque soy así de vago a veces es como ah bueno ya me conozco la casa la cantidad de veces que me he dado un golpe o me he dejado aquí la rodilla o lo que fuera y tal por no ver que me acuerdo hace años y esto me hace sentir muy viejo que había en la teletienda el Tablight que era como unos discos así que veo algunos haciendo así ay madre de tal que aparte me hacía mucha gracia porque había una señora mayor que iba súper recta súper bien y de repente hacía así ay es que no lo he visto porque es que claro no tengo el Tablight pero viene a decirnos si estamos a oscuras puede que a lo mejor no te pegues algún coscorrón pero peligro tienes yo cuando me estaba sacando el carnet de coche la primera práctica y única que hice de noche me di cuenta que por la noche todos los gatos son pardos como hay un coche que no vaya con las luces puestas no lo ves y como sea una moto en Barcelona aún menos necesitamos la luz tenemos un modo que necesitamos la luz del sol para poder vivir en medio de la oscuridad necesitamos luz del mismo modo que vemos a alguien en una peli de terror y está oscura y está como enciende una luz o algo busca alguna cosa estamos en oscuridad todos estamos buscando esa luz y donde la estamos buscando la estamos buscando en este Jesús que es Dios otra pregunta ¿es el Dios del Antiguo Testamento el mismo Dios del Nuevo Testamento? ¿sí o no? ¿sí? pues os sorprendería la cantidad de gente con la que he hablado que me dice que no puede ser porque claro todos sabemos que el Dios del Antiguo Testamento es el fuego consumidor el ojo por ojo la venganza y el crujir de dientes y claro el Dios del Nuevo Testamento es todo amor todo vale etcétera ¿cuántas veces lo hemos oído? ¿cuántas veces oh si me encanta la Biblia ah no bueno el Nuevo Testamento el Viejo bueno déjalo por ahí porque claro porque es que es todo lo otro y tal si Jesús es Dios el mismo Jesús del paz amor y todo esto que hay en el Nuevo ya estaba en el Viejo Timothy Keller un famoso teólogo y pastor de Estados Unidos en una y me encanta esto porque estaba en una en una universidad creo que era en Colombia estaba en contexto de debates teológicos y apologéticas perdón y claro le preguntaba que ahora el Nuevo Testamento está muy bien nos gusta tal entendemos lo que podemos sacar de aquí aunque no creamos o sea hay buenas enseñanzas ahora lo del Antiguo usted que cree y claro yo personalmente así de primeras claro entraría no porque claro porque en el Antiguo hay esto y hay injusticia este hombre con la gracia de Dios y la sabiduría que le ha podido dar se fue a Jesús dijo mira la clave de todo está en Jesús porque Jesús en todas sus enseñanzas usaba el Antiguo Testamento que era lo que tenían entonces lo que nosotros conocemos hoy como Antiguo Testamento entonces si tú crees que Jesús es quien decía ser entonces el Antiguo Testamento es válido y tiene autoridad pero si tú no crees que Jesús era quien decía ser ¿qué más da? ¿para qué vamos a perder tiempo discutiendo debatiendo? porque si Jesús no era Dios de nada sirve todo esto vais viendo cómo nos va informando la importancia de que entendamos antes de seguir con el resto del capítulo con el capítulo perdón con el resto del libro es clave que tengamos claro que Jesús es Dios que aunque no sea Jehová que aunque no sea el Padre Dios Padre sigue siendo Dios pero a más a más ¿desde qué momento empezamos a pensar en Jesús? ¿desde Génesis 1? ¿o desde el principio del Nuevo Testamento cuando dicen que en Belén a Belén va una burra rinriño? ¿desde que nace normalmente no? yo personalmente cuando pienso en Jesús cuando pienso en la historia de Jesús pienso desde que nace en Belén o desde el anunciamiento de María estás embarazada y a partir de ahí y aparte es y por eso me encanta el que tengamos este plan este año de ir en las pisadas de Jesús porque es que a veces los cristianos perdonadme por lo que voy a decir a veces actuamos como que podría haber nacido Jesús y según lo tenemos de bebé lo crucificamos directamente y ya está nos olvidamos de toda la vida que hizo de todo lo que enseñó y como decía Manuel la semana pasada eso solo son los grandes éxitos por decirlo de una manera los grandes éxitos cosas clave los highlights pero hubo muchísimas cosas más y nos lo saltamos un montón de veces pero a más a más ¿qué si os digo como vemos aquí? todo fue creado a través de Jesús cuando pensamos en la creación pensamos en que es Jesús el que está creando todo o pensamos en esta figura distante de un Dios que está como creando y tal y que es como bueno ya porque a Jesús lo tenemos como manera como muy personal hablamos de Jesús es mi hermano Jesús es mi amigo este Jesús o sea es como yo con Jesús tal pero pensamos en que él estaba desde el principio de todo y que todo lo que vemos fue hecho a través de él esto cambia porque ya no es como vale una parte de Dios que vino y tal y se personifica no es como a través del cual todo fue creado esa misma persona fue la que se encarnó aquí con nosotros eso para mí cambia un montón de cosas porque es curioso porque Juan está diciendo que es que este otro vino antes que mí y realmente Juan nació antes que Jesús porque Juan era el primo de Jesús entonces claro no puede decir que él vino antes humanamente porque Jesús era más joven que Juan está diciendo de que claro él ya existía antes de que cualquiera de nosotros existiéramos porque Jesús es Dios y antes de encarnarse él ya estaba actuando activamente no era un mero espectador Dios Padre creó todo a través de Jesús Jesús estaba involucrado desde el principio de los tiempos antes de que siquiera pudiéramos ser un pensamiento él ya estaba obrando creándonos y planeándonos y una consciencia de que y luego no se conformó con eso sino que vino a arreglar las cosas y es más volvemos con la luz como hemos hablado antes aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón ¿por qué? igual es porque como aquí nos dice Juan las tinieblas no pueden con su luz de nuevo tú estás en una habitación oscuras enciendes la luz ¿qué quedan? sombras quizás pero a la que hay luz no hay oscuridad creo que era Einstein el que decía que no existe la oscuridad sino que es la ausencia de luz entonces si estamos en tinieblas es que igual nos falta Dios nos falta Jesús pero claro y último punto en cuanto a esto de la importancia de que Jesús tengamos claro que Jesús es Dios nos dice en el último versículo que nadie conoce a Dios salvo Jesús claro ¿yo cómo puedo presentaros a alguien que no conozco? ¿cómo? ¿podéis vosotros? ¿en honestidad? o sea yo por ejemplo os puedo hablar de Messi de quien creo yo que es Messi pero yo no le conozco y yo no puedo llegar y decir mira este es mi amigo Messi no, no puedo solo lo podría presentar a alguien que lo conozca ¿no? tiene lógica esto ¿verdad? pues claro Jesús si dice que nadie conoce a Dios salvo Jesús es porque la única opción para eso es que Jesús sea Dios por lo cual era el único el único que podía darnoslo a conocer el único también clave para que Juan Juan los dos Juanes y aquí voy a transicionar al segundo punto quisieran dejar claro de que Jesús era Dios para establecer un poco lo del tema de que Jesús es el Mesías porque claro esto por supuesto lo he mencionado otras veces pero ¿sabéis por qué había tanto tema de no me creo que seas el Mesías? porque claro yo pienso yo pensaba sobre todo cuando era más joven claro si ahí se han prometido que viene un Mesías y tú ves ves Isaías y demás y tal y te digo este cuadro con Jesús y ella dice yo soy el Mesías y cuadro pues me lo creo ¿no? pero claro es que había registros como de unas ciento y pico personas en aquella época o más que proclamaban ser este Mesías prometido entonces claro si no se establece de que este es Jesús este es el Mesías este es el Cristo este que es Dios va a costar mucho más entender lo que Juan nos está queriendo contar y aquí vamos con el otro Juan Juan el Bautista y el versículo 8 es clave Juan no es la luz Juan no es la luz Manuel no es la luz cualquiera que se ponga aquí delante no es la luz cualquier persona por muy admirable que sea por muchos conocimientos teológicos que sean por mucho que el Espíritu Santo esté en ellos no es la luz puede ser algo que refleje a la luz pero no es la luz y es curioso la semana pasada Manuel mencionaba Mateo 17 5 la segunda parte que cuando están cuando ocurre lo de la transfiguración y aparece Moisés y Elías y tal y es como oh que guay ¿sabes? esto es un momentazo y Dios les dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ¿alguien me sabe decir lo que dice después? a él oí olvidado de Moisés olvidado de Elías incluso el padre mismo no está diciendo yo soy Jehová pero escuchad a mi hijo a él y a nadie más oí una frase mítica que decía Jesús yo soy el camino nadie el único camino a Dios es Jesús pero curiosamente todos los caminos al padre no llevan a Roma llevan a Jesús si queremos buscar a Dios tiene que ser a través de Jesús y si no nos está llevando a Jesús no estamos llevando por el camino correcto Manuel nos decía la semana pasada había algunos seguidores de Juan el Bautista que cuando Juan señaló a Jesús se olvidaron de Juan y fueron directamente con Jesús queremos comer contigo pero igual que había esos había un montón más que dijeron no, no a mí Juan me mola más yo he tenido que escuchar a gente y teólogos y tal poniendo como Jesús la enseñanza estaba muy bien pero oye Pablo oh Pablo oh Spurgeon oh es como estamos locos estoy cansado de ver cómo ensalzamos a figuras humanas y nos olvidamos de Jesús gloria a Dios por Pablo pero el mismo Pablo decía yo no soy nada sin Dios todo lo bueno que hay en mí es gracias a Él y cuanto más debil soy yo más fuerte se muestra Él ¿y qué hacemos nosotros? bien Pablo 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 ¿sabéis? y es que hoy en día seguimos rechazando el mensaje en favor del mensajero y me vais a perdonar pero es que yo soy muy fan del refranero español y hay un refrán que me viene muy al pelo ahora que es que dice que cuando el sabio apunta al cielo el tonto mira el dedo de nada sirve que alguien venga aquí o entre semanas alguien se prepare cualquier cosa que escuchemos predicaciones en YouTube que leamos la Biblia que leamos devocionales que hagamos lo que sea y no nos centremos en Jesús y nos quedamos que bien ha escrito muchas gracias por el mensaje me ha gustado mucho y que no haya una transformación en nuestra vida ningún ser humano va a ser la luz no vamos a salir de las tinieblas hasta que no vayamos a la fuente de luz a la fuente de vida al verbo a la palabra a Jesús de nada sirve y ya me puedo estar aquí desgañitando Manuel puede estar preparando todos los cursos que quiera la planificación del año que quiera podemos tener todos los estudios teológicos que queramos podemos venir todos los domingos de todos los años de nuestra vida y no ser salvos y no ser transformados porque no estamos yendo a la luz nos conformamos con decir mira que bien me ha gustado de nada sirve Juan lo tenía claro no soy yo y lo dice al principio lo dice al principio aquí vino un hombre llamado Juan Dios lo envió como testigo para dar testimonio de qué de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran Juan no era la luz sino que vino para dar testimonio de luz de la luz esa luz que alumbra todo el ser humano necesitamos cambiar el chip tenemos que cambiar el chip nos es muy fácil seguir a una persona por lo que ha dicho esta persona vale pues yo sigo nos es fácil porque también podemos ir con esa persona y verla tocarla tener una relación como humanos es comprensible pero como vamos a ver Jesús movió cielo y tierra para que eso cambiara en nosotros para darnos esa opción y si no lo estamos haciendo es porque no queremos nosotros porque vamos a lo cómodo me es más cómodo seguir lo que diga esta persona y yo lo digo y gloria a Dios por mis padres porque mi madre siempre me decía tú a ver con perdón no te creas nada no es como no te creas nada de lo que diga alguien desde el púlpito pero como dice la palabra examínalo todo quédatelo bueno y deséchalo malo nos es muy fácil decir yo puedo llegar aquí me puedo inventar y con perdón me puedo inventar lo que quiera hacer que suene muy teológico y decir ah muy bien que guay y nos podemos ir con eso ¿cuánta gente ha sido engañada por alguien que decía que venía en nombre de Dios? esa es la historia el que está aquí delante es un mero mensajero que lo único que puede aspirar en humildad es a poner un espejo delante de él o de ella y no apuntarse a sí mismo sino apuntar al cielo y que cuando miren a uno no le vean a él o a ella sino que puedan ver a Dios al espíritu de Dios a través de él de la persona que pueda estar hablando como digo siempre en la edad media ser un mensajero era un fastidio porque como dieras mal el mensaje incluso a veces aunque lo dieras bien si a la gente no le gustaba el que predica solamente es eso un mensajero y que en humildad como decíamos antes vengo a lavarte ¿vengo a qué? a humillarme a decir tú eres más grande que yo que era lo que hacía Juan el Bautista no soy yo sino que es él y aquí el otro punto clave Dios entre nosotros Dios entre nosotros ¿podéis pensar fríamente? un momento de decir Dios el Dios del universo el Dios que lo ha creado todo Jesús por el cual todo fue creado se hizo hombre para habitar entre nosotros versículo 14 y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al hijo unigénito del padre lleno de gracia y de verdad en las traducciones habla de que plantó su tienda plantó su tienda entre nosotros claro para entender esto también ¿cómo? ¿cómo se relacionaba Dios con Adán y Eva en el Edén? caminaba con ellos ¿no? caminaba con ellos había una relación relativamente vamos a decir personal pero ahí después del Edén las cosas se fueron a pomar y se rompió esa relación con Moisés ¿cómo se relacionaba Dios con la gente? había algo llamado ¿qué? un tabernáculo ¿no? ¿alguien me sabe decir lo que era un tabernáculo? era una tienda muy grande porque el pueblo era migratorio entonces iban para aquí y para allá plantaban la tienda y ahí donde plantaban la tienda Jehová venía a visitar la presencia de Dios bajaba y estaba en el tabernáculo y mientras estaba ahí por ejemplo Moisés tal podían acercarse pero luego Dios se iba y ahí no había nadie y era algo móvil a esto se refiere también a que Jesús plantó su tienda entre nosotros plantó su tabernáculo entre nosotros pero claro para entender esto mejor es como pues claro perdóname estaba el tabernáculo y ahora voy al punto que quería hacer antes después del tabernáculo que vino el templo que allá digamos que Jesús se compró una casa en Jerusalén y dijo aquí voy a habitar yo entonces Jesús o sea Dios vivía allí y solo algunos podían entrar a visitar ¿vale? después vino Jesús Dios entre nosotros claro como veis está primero hago móvil voy y vengo voy visitando ahora ya vivo aquí pero solo alguno puede venir lo que hizo Jesús es como si pensad tenían este concepto de Dios que es como está ahí en lo alto está separado como ahora estoy separado yo de vosotros por decirlo de una manera y Jesús dijo mira yo voy a coger voy a apartar esto perdón Armando que casi te tiro la cámara voy a apartar esto que hay como una barrera entre nosotros voy a salir de aquí voy a salir del templo y me vengo aquí entre vosotros no me quedo ahí sino que vengo aquí os puedo tocar y me podéis tocar puede haber una relación Jesús tuvo amigos tuvo familia abrazaba a la gente sanaba a la gente estaba entre todos decía el reino de Dios se os ha acercado la Biblia dice que Jesús no tuvo el ser Dios algo a lo que aferrarse no, no, mira yo me voy a quedar en mi posición de privilegio aquí que no me voy a manchar de vuestro pecado sino pensemos el que lo ha creado todo ama tanto su creación que dijo mira, ¿sabes qué? me voy a manchar las manos me voy a remangar me voy a meter en el lodo y voy a habitar entre vosotros para que veáis que os amo espero no estar haciendo spoilers de la semana que viene Dios se va acercando cada vez más pero claro si entendemos en este prólogo de que Juan nos está preparando para lo que viene que esto ya sabemos que Jesús murió y resucitó y nos dio el siguiente paso ya no es Dios entre nosotros sino es Dios en nosotros y el único que nos puede dar eso el único que nos podía dar el regalo del Espíritu Santo de que Dios está tan 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 sumamente cerca que está en nosotros de ya no está fuera ya no está en lo alto ya no solo es que esté entre nosotros sino que está en nosotros y todo eso es gracias a Jesús y cómo puede ser gracias a Jesús porque Jesús es Dios y en el momento en el que pongamos en duda la preexistencia de Jesús o la deidad de Jesús nada tiene sentido no tiene sentido que vengamos los domingos no tiene sentido que estudiemos lo que sea si lo que es clave es que Jesús era Dios Dios el que creó el universo vino aquí y murió por nosotros y es curioso y perdonadme pero a veces temo que se nos olvida esto y nos quedamos en la época del templo que a veces parece que Dios reside en el edificio de la avenida Garraf 24 de que el único sitio donde puedo encontrar a Dios el único sitio donde me puedo relacionar con Dios el único sitio donde puedo escuchar a Dios es aquí un domingo o un viernes o cuando sea que esté en este edificio como veis nos hemos quedado muy atrás si esa es nuestra realidad pero para eso tenemos que recordarnos que la luz es Jesús que Jesús está entre nosotros pero que el Espíritu Santo está en nosotros que es lo que nos ha dado y si está en mí está donde quiera que yo vaya ¿no? entonces desperecémonos y tengamos esto en cuenta que por algo Juan nos lo está diciendo y tengámoslo muy en cuenta cuando vayamos la semana que viene y aquí con esto termino porque claro no quiero ser heterodoxo y hacer cuatro puntos en vez de tres con lo que quiero que os quedéis aquí a lo último en la chicha de la hamburguesa lo único que puedo decir sublime gracia sublime gracia en el centro de todo este pasaje está la sublime gracia del Señor y quiero que os quedéis con esto porque ahora va a haber un par de minutillos para reflexionar en todo esto que he podido estar compartiendo y vamos a pasar después a tener la cena del Señor en el cual vamos a recordar el sacrificio que Él hizo el sacrificio que Dios hizo no un hippie no alguien que tenía muchas ideas muy buenas un revolucionario o lo que fuera pues no tendría sentido estar recordando eso estamos recordando la sublime gracia de la cual podremos saber más la semana que viene pero os animo de que si os habéis quedado con un poquito de hambre con esto de que oye mucho pan mucho queso mucho verde pero yo quiero chicha ir cogiendo este pasaje esta semana y venir preparados para la semana que viene porque Jesús está cerca y no solo me refiero a que se ha acercado sino que también se está acercando la segunda venida Jesús se acerca ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿estamos buscando salud? ¿estamos buscando ser luz? ¿o qué estamos haciendo? pues si no estamos perdiendo el tiempo completamente porque si Jesús es quien decía ser todo cobra sentido la sublime gracia es real pero si creemos que Jesús no es quien decía ser alguien murió en vano así que tomemos este par de minutos reflexionando en cómo estamos nosotros con Dios si no has tomado una decisión en este sentido o quieres saber más de todo esto que he podido decir que puede sonar a lo mejor a chino toma este par de minutos para acercarte a Dios porque Dios está ahí Dios está tan cerca que no hace falta que vayas a ningún lado puedes hablar con él ahora mismo pero también te animo a que si tienes dudas no te quedes con ellas aprovecha hoy porque hoy es el día para acercarte a Dios porque él se ha acercado a nosotros y cuando estemos con la santa cena recordemos este sacrificio esta persona que se ha acercado a nosotros este Dios que nos ha creado y que no se ha conformado y ha luchado hasta el final para poder tener una relación de nuevo para que no nos perdamos para que podamos tener vida eterna y que hoy podamos recordarle que el Señor bendiga su palabra para que no nos perdamos